Bueno, gente joven, por suerte tenemos en la mañana del jueves Mercado Visión con ganas de hacer cosas. No lo digo por nada en especial, ¿no? Yo le ofrecí a Alfredo de Choque Darso, ustedes fueron testigos, pero se ve que no se siente. Pero esto es bueno, lo de las jornadas que van a hacer los muchachos, porque la idea es involucrar también a los productores. Entonces, estoy hablando con Juan Aldao y con Nicolás García, que son estudiantes de la UBA, ¿no? Sí, así es. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, ¿qué es lo que están preparando? Cuéntenos. Bueno, estamos preparando una jornada de tres días, destinada principalmente a los alumnos de las carreras afines a ciencias agrarias, tanto agronomía como ciencias ambientales. Y, bueno, la idea es juntar a los alumnos con los productores y que se genere un vínculo ahí en el ámbito facultativo con presencia de grandes disertantes, desde lo técnico hasta lo social y emotivo también, si se quiere. Tres jornadas, ¿qué días? Va a ser el 3, 4 y 5 de septiembre. ¿En qué lugar? En el salón de actos de la facultad de agronomía. Ajá, de la UBA. De la UBA, sí, sí. Dijeron grandes disertantes para, bueno, juntar al estudiante, que va a ser seguramente un potencial actor, justamente protagonista de la producción agropecuaria en un futuro inmediato, y aquellos que seguramente les van a dar laburo a ustedes, que son los productores. Entonces, ¿quiénes son esos personajes importantes que van a tratar de captar la atención de ambos? Bueno, desde lo que respecta a agronomía, son los días 4 y 5, y estamos, como en la UBA tenemos grandes profesores, tratamos de nutrirnos de ellos, y tratar de aprovecharlo, porque lo tenemos ahí al alcance, y vamos a tratar de, bueno, ya está confirmado la presencia de algún productor, lo que abarca el tema de lechería, un asesor crea lo que es tema de lechería, después contamos con el profesor Darío Colombato, que es asesor también de ganadería, y va a haber un bloque destinado a ganadería. Otro bloque destinado a lo que es toda producción orgánica, cómo viene eso de la mano, que es un suceso que está saliendo de moda y está encontrando un mercado. Un nicho de mercado interesante, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? También vamos a tener un bloque sobre económico, donde va a hablar Javier Buján, y va a hablar sobre la comercialización de los productos agropecuarios, especialmente los granos, y también va a hablar un profesor de la facultad, José Pichel, sobre tributación agraria, que son dos temas muy interesantes e importantes, que nos parece que ahí se hay como una distancia un poco grande entre lo que se estudia y el momento de salir a trabajar, y un poco la idea de la jornada es achicar esa distancia. ¿Esto es gratis o hay que pagar algún tipo de canon? No, es arancelado, estamos definiendo el precio, no está definido, pero rondaba, pensábamos, pensábamos, 60 pesos un día, y 100 pesos los tres, eso sería para el público estudiante. Para el público que viene de afuera, para los estudiantes, para el público que viene de afuera, ¿cuánto? Todavía no está definido. No, no está definido, pero rondaba 100 un día y 150 los dos días. ¿Cómo hacen aquellos que estén interesados en participar de estas jornadas, los primeros días de septiembre, para inscribirse concretamente? Y pueden acercarse a la Secretaría de Publicaciones en el CEABA, que es el edificio del Centro de Estudiantes, ahí se pueden anotar personalmente, y si no pueden reservar su lugar mandando un mail al juxa, juxa.uva.ar, y bueno, pidiendo qué día quieren ir, y se la reserva un lugar. A través de internet se puede hacer, la reserva. Bueno, después podemos poner la dirección del correo, como para aquellos que estén interesados, por lo menos vayan haciendo averiguaciones. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo, bueno, como ya se dijo, es acercar a los productores y a los estudiantes, achicar un poco esa distancia entre lo que se estudia y lo que se hace después, y también se busca que sea un poco un punto de encuentro, donde los estudiantes conozcan alguna idea nueva o un enfoque distinto, y se puedan, bueno, juntar los que están interesados en un mismo tema, y bueno, lograr que esta jornada sea como un punto de partida para hacer algo más, que en ese sentido sería como una participación activa, para, bueno, eso, poder, a partir de ahí, que se genera una idea, una iniciativa, y se busca un proyecto. Está bueno, en los últimos años el productor está como mucho más abierto a incorporar justamente al profesional que sale de las facultades, y esto lo hemos visto sobre todo en el desarrollo agrícola de la Argentina. ¿Ustedes lo notan así? ¿Hay como más avidez por parte del productor de acercarse al conocimiento? ¿Cómo lo notan ustedes que son estudiantes y que me imagino deben estar pendientes de lo que pasa con la demanda laboral en el campo, no? Y sí, se está dando esta tendencia, justamente nosotros venimos del Congreso de Aprecid, y el productor constantemente está queriendo interiorizarse, o queriendo ampliar sus conocimientos, y bueno, nosotros también queremos hacerlo desde la facultad, y ya salir con ese pensamiento, y la idea que surgió de esta jornada también es un poco eso, ¿no? Generar, crear un lugar donde se puedan debatir nuevas ideas, donde los alumnos vayan con incertidumbres, que vayan con una temática puntual y que puedan sacar sus conclusiones o que se vayan de la jornada aún con más dudas todavía, ¿no? Que la jornada le amplíe ese aspecto de pensamiento, digamos. ¿Esta es la primera jornada que van a hacer de este tipo? Es la tercera jornada. Es la tercera jornada. Sí. ¿Y las anteriores qué experiencia han tenido? ¿Qué les dijo? Bueno, mucha práctica en cuanto a temas organizativos, y la verdad que por suerte el público fue creciendo. Los dos años anteriores, 2012 y 2013, vinieron unas 200 personas aproximadamente por día. Ah, mucho. Bien. Sí. Y bueno, de todas formas fue creciendo. Este año esperamos todavía un poco más. Estamos haciendo un esfuerzo grande en lo que es difusión. Y bueno, hay mucha experiencia para organizar los mil detalles que hay que tener en cuenta. Repitan el correo para aquellos amigos productores que por ahí andan dando vuelta por Buenos Aires o cerca de la ciudad y se puedan acercar a estas jornadas. Fecha de las jornadas, lugar de la misma y el correo. Así es. Le damos una mano nosotros también desde aquí, aportando un granito de arena con la difusión, que es un tema importante en esto, ¿no? Bueno, el correo es jucsa, j-u-c-s-a, arroba, agro.u-a.ar y los días van a ser 3, 4 y 5 de septiembre en el Salón de Actos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ojalá que, bueno, tengan la expectativa colmada con la gente que los acompaña en estas jornadas y puedan establecer lazos como para que una vez que salgan de la Facu puedan empezar a laburar en serio y permitirnos también a la Argentina un crecimiento todavía mucho más relevante desde el punto de vista productivo, desde el conocimiento que me parece que es fundamental. Gracias por la visita, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Después de la pausa llega Antonio Montagudo como cada jueves para desarrollar el espacio de sanidad animal y divulgación científica. ¡Ciento, espacios!